Bienvenidos, gracias por venir, gracias a Ana por la organización y por la colaboración que prestó para que este programa se pueda llevar adelante. Este es el programa de turismo social de PAMI, es un programa donde los adultos mayores pueden viajar, pueden hacer turismo, pueden pasar una semana en un lugar turístico, con todo pago, pensión completa, pero sobre todo acompañados de un equipo que los cuida, los entretiene, les hace hacer actividades que están muy lindas y sobre todo los acompaña. Es un equipo que está conformado por gente de la UGL 15, Santa Fe de PAMI, gente que va de Santa Fe a acompañarlos y también gente de Buenos Aires, van a ir acompañados por un médico, por dos enfermeras y por un equipo de coordinadores que se van a ocupar de cuidarlos y de que esté todo lo mejor posible para que puedan pasar una semana hermosa. Este viaje que sale aquí desde San Carlos va a llevar afiliados de PAMI de la ciudad de San Carlos Centros, de San Carlos Sur, San Carlos Norte, San Agustín, San Jerónimo Norte y Frank. Entre todas estas localidades, acompañados por los centros de jubilados, vamos a completar el colectivo que va a salir desde acá, desde acá es de la puerta, ¿no? Desde acá, desde la puerta del centro de jubilados de San Carlos Centros hacia la ciudad de Mar del Plata. Una semanita en Mar del Plata, llévense a abrigo nomás porque debe hacer frío a la noche. Pero conozco Mar del Plata en invierno y es hermoso. A mí me gusta más en invierno que en verano, sobre todo porque hay menos gente, está más tranquilo, se puede caminar por la playa, se puede disfrutar, pero quédense tranquilos. En este momento hay afiliados de PAMI que la están pasando hermoso en Mar del Plata. A mí me mandan las fotos, es divino realmente. Y bueno, la idea es que puedan disfrutar. ¿Cómo surge la idea de hacer este sorteo? Queremos que el viaje tenga la mayor difusión posible y que todos tengan la posibilidad de participar. Los requisitos para participar son tener hasta una vez y medio de jubilación, tener un solo beneficio, o sea que si tienen jubilación más pensión, no, tienen que tener un solo beneficio. Pueden viajar en pareja, los que quieran, los que quieren dejar al marido en la casa también, pueden ir solas. Y no tienen que haber viajado con anterioridad con este programa. Este programa solamente se puede participar una vez porque la idea es que pueda participar la mayor cantidad de gente. Y la idea del sorteo es para no tener que estar decidiendo, ni el centro de jubilados, ni nosotros, quién va y quién no va. Se le da la posibilidad a todos de viajar y sortear los lugares para completar el colectivo. Quienes no puedan viajar en esta oportunidad lo van a poder hacer en los próximos viajes. Es la primera vez que estos viajes salen en su totalidad desde el interior. Siempre salían desde la ciudad de Santa Fe. Este año tenemos 11 viajes y los 11 salen desde localidades del interior, no de la capital, para darle la posibilidad a ustedes que también puedan viajar y participar. Creo que esto es un pedido que me venían haciendo los distintos centros de jubilados en las reuniones que tenemos periódicas. Se ha cumplido y estamos muy contentos y orgullosos de que esto se pueda realizar. Así que, bueno, invitamos a la gente del centro de jubilados. ¿Me vas a ayudar a hacer el sorteo? Bien, vamos a ir y, por supuesto, invitar también a los demás centros de jubilados a que hagamos también el sorteo para que pueda más gente estar participando y que el 6 de junio, el 5 de la noche, que vamos a salir de viaje, podamos tener toda la oportunidad de estar presentes.